Ya casi se acerca Navidad, no sé si escribirle mi carta a Santa Claus, la escribiré, no la escribiré, no sé, no sé qué hacer. Yo creo que sí voy a escribir mi carta a Santa Claus, acompáñenme a escribir mi carta, porque si no, no le va a dar tiempo a Santa Claus que me traiga lo que le voy a pedir, así que tengo que ir a escribirlo al árbol de Navidad que lo tenemos ahí, vámonos. Espero que esta vez Santa Claus sí me escuche y lea, más bien que lea la carta que le voy a escribir, porque todos los años, todo el tiempo, nunca lo ha leído y no me ha traído lo que le he pedido. Estas son las cosas que le voy a pedir a Santa Claus para esta Navidad de este año 2023. Primeramente, querido Santa Claus, quiero, te voy a escribir aquí para que lo leas, yo sé que eres burro, pero te vas a preparar para leer. Quiero que me traigas muchos boletos de avión para viajar, porque este 2024 quiero viajar mucho para poder grabar videos para las personas que se están suscribiendo a mi canal. Entonces Santa Claus, quiero que me traigas boletos de avión para que pueda yo viajar por todos lados y donde necesite ir a grabar. Esa es una de las cosas. La otra cosa que quiero que me traigas tú, Santa Claus, es que me traigas un millón de suscriptores. No es cierto. Bueno, sí que me traigas suscriptores para que más personas puedan ver mis videos, pero en realidad a veces los suscriptores no quieren decir mucho, pero sí para que me puedan ayudar a que vean mis videos. Entonces, a lo mejor no un millón, pero sí más de los que ya tengo. Así que si tú estás viendo este video, te invito a que te suscribas a mi canal para que te llegue la notificación de los videos. Pero eso le estoy pidiendo a Santa Claus. Espero que me lo cumpla. Otra cosa que te quiero pedir, Santa Claus, es que me traigas un carro eléctrico porque luego no me alcanza para ponerle gasolina. Entonces, prefiero un Tesla. Y ese día lo quiero ver allá afuera estacionado, forrado, para que lo pueda ver y sepa que es mío para que me lo traigas. Porque hace muchos años que no me he traído nada y no quiero estarme enojando otra vez, Santa Claus. Otra cosa que te quiero pedir, Santa Claus, ya las tengo aquí escritas, es que le traigas mucha salud a todos los que están viendo este video, los que lo van a ver, hasta los que no van a ver este video, que les traigas mucha salud y que les traigas salud a su familia, a sus amigos, a todos, para que puedan pasar una Navidad muy bien. Eso te estoy pidiendo, Santa Claus. Otra cosa que te quiero pedir, Santa Claus, y esto pon mucha atención porque no quiero que te confundas y no quiero que después lo entiendas mal, es que no les des mucho dinero a las personas, solamente que les des lo que necesitan. Porque a veces las personas con mucho dinero se vuelven locas y después ya no me hablan, ya no me saludan, ya no me conocen porque ya tienen dinero y yo no tengo. Así que si piensas darles más dinero, también dame a mí porque si no me van a desconocer esos que les vas a dar. Entonces no les des mucho dinero para que la gente no se vuelva loca, pero que sí tengan lo suficiente para poder vivir, comer y todo lo demás que necesitan. Eso es lo que te estoy pidiendo. Ya te dije, espero que leas bien la carta, porque luego andas comiendo y no pones atención. Ok, entonces no mucho dinero a las personas porque se vuelven locas. Más las mujeres con mucho dinero se van a comprar que zapatos y que bolsas y que ropa. No, no, no. No más lo que necesitan. También otra cosa que te quiero pedir Santa Claus es la unificación de las personas, de las familias, de los que pueden, de los que están cerca. Porque lo más común aquí en Estados Unidos es que las personas, la mayoría, los inmigrantes, los que vienen a trabajar, se la pasan solos en sus casas. A veces no tienen familia, a veces no tienen amigos con quien compartir y se la pasan solos. Entonces yo viví esa experiencia y esperemos que esas personas se puedan reunir con alguien y que no se emborrachen ese día. Por favor, que ese día no se emborrachen porque no es lo indicado. Pero sí vamos a pedirle en la carta de Santa Claus que se puedan unir las familias, que las personas que se pelearon, a veces entre familias se pelean y ya no se hablan, aunque son vecinos. Se puedan reunir, cenar, convivir y que se mantengan así por mucho tiempo. Así que esa es otra de las cosas que te estoy pidiendo Santa Claus. Yo sé que tú Santa Claus, tú tienes YouTube y pagas el YouTube Premium para que no te salgan los comerciales. Pero ponle atención a mi video y a mi carta que la voy a firmar ahorita. Y ya por último, por último ya para que no digas es que me pides muchas cosas, es que no sé qué. Porque luego ya te pones así como que ya te freseas y no quieres traer lo que se te pide. Lo que te voy a pedir es que todos los deseos y todas las cosas que la gente quiere, que necesita, que busca, que está pidiendo, que sus sueños también se les hagan realidad, lo que sea. Obviamente si son cosas buenas, sí, si es lo contrario, no. Pero que la mayoría de las personas que se están suscribiendo, que se suscriben y que van a ver este video y no se van a suscribir y nomás lo van a ver, es que se le cumplan todos los deseos y que se la pasen muy bien, como ya se los dije. Y que también se cumplan todas sus metas para que tengan un año productivo 2024 y sea diferente a los demás. Así que estas son las cosas que le voy a pedir a Santa Claus. Tal vez me faltan más, pero no le vamos a pedir mucho porque va a tener mucho trabajo y no va a poder. Como cada año nunca puede, nunca me trae nada. Eso es lo que le voy a pedir. Así que espero que tú, que estás viendo este video, te suscribas, dejes tu comentario y me digas qué es lo que le pediste a Santa Claus. ¿Crees o no en Santa Claus? ¿Te gusta la Navidad o no te gusta? ¿Eres el Grinch o no eres? Así que nos vemos en el próximo video.